¡Suscríbete al canal! Que también lo voy a traer dentro de la semana Y otro deck bastante bueno Que sí, es deck verde Sé que dije que no me gustan los decks verde Pero en este caso Me ha estado gustando mucho O me he adaptado mucho Más bien dicho a mi estilo de juego Que es el juego que sea Siempre intento jugar ofensivo Y en este caso Este deck no es la excepción Me he estado sintiendo bastante bien en este caso Jugando con deck OTK Y es el deck de Grandis Kuagamon Grandis es un deck bastante bueno Es rapidísimo Obviamente es el counter perfecto Para lo que es el Black War Greymon Pero En este caso Este deck lo armé Pero yo no tengo los Okuamon promo Porque de por sí estaban un poco caritos Así que Dije no No me lo voy a conseguir Voy a probar en este caso Una carta para suplirlo Y funciona la verdad bastante bien Que es exactamente lo mismo Que el Para lo que quiero El Okuamon promo Y literalmente Funciona muy bien La verdad Y es exactamente lo mismo Que hace el Grandis Te revienta en un solo turno La verdad Entonces Vamos a ver en este caso Por qué carta lo reemplacé Y obviamente Cambia así un poquito La construcción del deck Al A la Deck normal Pero No está mal Me terminó gustando Ah por cierto Tengo unas cartas proxy Porque Recién me llega la otra semana La verdad Vamos a comenzar directamente Con los huevitos Son 4 copias Del Jokomon Creo que era de BT5 En este caso Que obviamente es el mejor huevito Con 4 huevos Viene bastante bien Porque no vamos a necesitar más El efecto de dado Que tiene Es que en mi turno Cuando esta carta Es tracheada Por un efecto Digibur Le da 2000 de DP A uno de mi Digimon Por el turno Viene bastante bien Porque en este caso Nos da DP Para poder hacer que El Tanto el gran Kuagamon Como el grandis No choquen Así que en ese aspecto Viene bastante Bastante bien Y es el mejor huevito Para lo que es el Este deck No Consiguiro un quinto huevito La verdad Prefiero mil veces Los Los Jokomon Ahora En cuanto A los level 4 Estoy jugando 4 copias Del Kuagamon De BT10 Se juega por 3 Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 de DP El efecto De edad que tiene Es que en mi turno Una vez por turno Cuando deletee un Digimon En batalla Gana una Memory Así que en ese aspecto Viene bastante bien Porque Esa Memory Igualmente nos puede servir Para algo Así que No está mal También estoy jugando 4 copias Del Kuagamon De BT10 No O si Ah no De BT9 Se juega por 3 Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 de DP El efecto Bueno Y evoluciona por 0 De un Kuagamon Así que Está bastante bien La verdad El efecto Que tiene Es que Onplay Y Wendy Evolving Miro las primeras 3 cartas Del deck Nos adherimos a la mano Un Digimon Que contenga Insectoide O Machin En sus rasgos Y aparte La opción Exantibody Así que en ese aspecto Viene bastante bien Para comenzar a buscar Las piezas Que en este caso Nos falten Así que obviamente Es un buscador Bastante bueno De por si Para el deck Porque Desde el nivel 4 Hacia arriba Todos son insectoide Y Machin Son estos dos Así que viene bastante bien La verdad También tengo dos copias Del Terriermon De BT3 Se juega por 3 Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 de DP El efecto que tiene Es que Todos mis turnos Mi En este caso Nuestro oponente No puede ganar Memory A menos que sea Por Por Tamers Así que en ese aspecto Viene bastante bien Un blocker de Memory Nunca está de más Y también Estamos jugando Dos copias Del Pomumon De BT9 Se juega por 3 Digimon Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 de DP El efecto que tiene Es que en todos los turnos Los jugadores No pueden Jugar Digimon Por efecto Así que en este caso Viene bastante bien Por ejemplo Para el deck of animon Para el Mastemon También para este ¿Cómo se llama? Para Gesmon Esa clase de deck Así Entonces No está nada Nada mal Estoy jugando Estos 12 rookies Así que está Bien En ese En ese aspecto Ahora Como en este caso En estos level Que están acá En los level 4 Está la carta Que reemplaza Al Al Okuwamon Promo Obviamente Cambia en cierto modo Un poquito De la construcción De los level 4 Así que Estoy jugando 4 copias Del Kuwakamon X De BT9 Se juega por 5 Digimon Y evoluciona por 2 Y tiene 6000 de DP Digimon Y evoluciona por 0 De un Kuwakamon Pero exactamente igual Porque acá no lo estoy jugando Y el efecto Le da que tiene Es que en mi turno Cuando este Digimon Contenga Un Digimon Encima Que tenga Insectoide En sus rasgos Le da Piercing O sea Es exactamente Lo mismo Que hace el Kuwakamon Promo Entonces Es una carta La verdad Bastante buena Como para poder Para poder Reemplazar En cierto modo A ese Digimon Así que No viene Nada Nada mal La verdad En dado caso Por ejemplo De que no lo tengan También estoy jugando 3 copias Del Kabuterimond De Starter Se juega por 6 Digimon Evoluciona por 1 Y tiene 5000 Dp Tiene Blocker Y cuando ataca Pierdo de Memory No sé nada más que eso Pero igualmente está Muy muy bien La verdad Por cierto Como en este caso Estoy jugando Estus Kuwakamon No estoy jugando Obviamente Lo que son Los Whitmon De eso está más que claro Pero la verdad Viene bastante bien Esta carta Porque Hace exactamente La misma función Así que no está mal También estoy jugando 3 copias De Snipemon De Starter Se juega por 6 Digimon Evoluciona por 2 Y tiene 4000 Ddp El efecto Onplay Que Bueno Va bien dicho Tiene de Security Es que al final De la batalla Se va directamente Al campo Y el efecto Onplay Que tiene Es que suspende Un Digimon Oponente Así que En ese aspecto Viene bastante bien Porque nos termina En este caso Dejando un cuerpo En En mesa Ahora En este caso Por ejemplo De que no le sale El Kuwakamon Obviamente Hay que intentar Almar el stack Con el Kabuterimond O con el Stamon Para no atrasar En este caso La jugada La única diferencia Así que ahí Tendríamos que pegar Directamente A lo que es A la Security Del oponente Entonces Pero obviamente La idea es Intentar siempre Buscar al Kuwakamon Porque el resto De cartas Va saliendo Así que no Es problema Y también Estoy jugando Dos copias Del Lobomon De BT4 Se juega por 5 Digimon Evolucionas por 2 Y tiene 5000 Ddp Bueno Digimon Evolucionas directamente Desde un Tamer Como si este fuese Digimon De nivel De nivel 3 Así que no está Nada nada mal Así que supongo Yo que en este caso Ya saben que Tamer de Memory Estoy jugando Por tener al Lobomon Ahora La otra opción Que estaba pensando Era obviamente Jugar Kuwakamon Para poder evolucionar El Kuwakamon X y cosas por el estilo Pero La otra opción Que también tenía Era jugarlo Metal Kabuterimond Porque el Metal Kabuterimond Lo puedo colocar arriba Entonces en ese aspecto No es problema Aparte también Es un híbrido Que igualmente viene Bastante bien Para poder intentar Hacer El Digiburse Así que No está mal Ahora En cuanto A los level 5 Estoy jugando 4 copias De lo Kuwakamon De BT1 Se juega por 7 Ojo Lo bueno de esto Es que digivoluciona Por 2 Así que no está mal Tiene 6.000 Ddp Y el efecto Le dado que tiene Es que en mi turno Cuando delete Un Digimon Oponente Por batalla Ganó una Memory A diferencia Por ejemplo Del Kuwakamon Este es una vez por turno Este no es una vez por turno Y ya saben Que el Grandi Cd suspende Entonces Perfectamente Podemos intentar Ganar 2 de Memory Para a lo mejor Intentar sacar al Logomon Y cerrar lo que es la partida En Bueno En vista obviamente A que no tengo El Kuwakamon Promo Ya saben Que estoy jugando a este Y lo encontré La verdad Un reemplazo Bastante bueno Porque Este apenas Evoluciona por 2 Entonces Igualmente Ya por 4 El otro Igualmente por 4 Tenemos al level 6 Pero aquí Solamente Evoluciona por 2 Así que en ese aspecto Viene bastante bien Lo encontré bastante bueno Obviamente No tiene un ataque Gigante La verdad Pero Por lo menos Evoluciona por 2 Así que es poquito Y también tenemos 4 copias Del Kuwakamon Ex Antibody De BT9 Se juega por 8 Dio evoluciona por 3 Y tiene 8.000 dp Dio evoluciona por 0 Desde un Kuwakamon En este caso Cuando Dio evoluciona Si tiene 1 Kuwakamon O la Ex Antibody De Bajo Suspende un Digimon Oponente Así que en ese aspecto Viene bastante bien Y cuando este Digimon Ataca Puede cambiar El Bueno Cuando Dio evoluciona Obviamente Puede cambiar O redirigir el ataque A un Digimon Suspendido Así que en ese aspecto Viene bastante bien La verdad Y cuando este Digimon Vaya a Dio evolucionar En un Digimon Que contenga insectoide Dio evoluciona O sea Su coste de evolución Se reduce en 1 Así que en este caso El El Cuanto se llama El Gran Kuwakamon Que haría por 2 Así que en ese aspecto No está mal Obviamente cuando está en juego Que haría por 2 Pero si está en Racing Serían los mismos 3 Así que tampoco Como digo Viene Viene nada mal El tema de De intentar evolucionarlo En Racing Para en este caso No perder nuestro Digimon Entonces ya saben que En todo caso El verde siempre se arma rápido Pero Este es bastante grave Como digo Para bajar al Gran Kuwakamon Solamente por 2 Y la idea en este caso De un stack Un stack Bueno la verdad Es con eso de bajo Obviamente Cualquiera de estos Cualquier level 3 En este caso Más el Más el Yocomon Lo dejamos así Ahora si tienen El Okuamon X Igualmente podría venir Bastante bien La verdad Así Si tienen el Okuamon X Lo colocamos ahí Y hacemos el Digiburge Con el Con el Grandis Tiramos todo esto Al trash Y le dejamos El Que gane Memory Cuando pega Y En este caso El El piercing Ahora obviamente Si no tenemos El 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 Kukugamon Le quitamos Estos 4 Y le dejamos El piercing Así que en ese aspecto No viene nada Nada mal La verdad Ven en este caso Que Independientemente Que no tenga El Okuamon Promo El Kukugamon Hace exactamente Lo mismo Bueno El Okuamon Promo El Kukugamon Promo Y el MetalGreymon Alterius Y el Sagitario Alterius Hacen exactamente Lo mismo Que su otra versión Entonces Es una versión Pero más barata De la De la otra carta La verdad Ahora En cuanto Al Boss Monster Obviamente son 4 copias Del Gran Kukugamon De El Gran Kukugamon Promo Se juega por 11 Digiburge Evoluciona por 3 Y tiene 11000 dp El efecto main Que tiene Es que le hacemos De Digiburge O sea le quitamos Dos cartas del Source Para que en este caso Uno de nuestros Digiburge Ganen Security Attack Más uno Y en este caso Obviamente siempre Vamos a elegir el Y como vamos a hacer Digiburge Por esta carta Le quitamos O sea le damos 2000 ddp Así que No está Nada nada mal Y también tenemos Obviamente 4 cartas Del Gran Disk Kukugamon De BT9 Se juega por 12 Digiburge Evoluciona por 4 Y tiene 12000 ddp Digiburge Evoluciona por 1 Desde un Gran Kukugamon El efecto Que tiene Es que cuando Digiburge Evoluciona Suspende un Digiburge Oponente Y aparte Cuando ataque En este turno Puedo redirigir El ataque A un Digiburge Suspendido Así que no está mal En mi turno También gana 4000 ddp Así que con la tontera Con este Tendría 18000 Para pegar Que no chocaría Absolutamente Con nada Y al final Del ataque Una vez Por turno Si en el Source Tiene al Gran Kukugamon O tiene la Ex Antibody El Digimon Se desuspende Y suspende Un Digimon Oponente Así que en ese aspecto Viene bastante bien Porque Prácticamente En un turno Puedes Reventar La 6 Security Del oponente Entonces Es una opción La verdad Bastante Bastante buena Y especialmente Ya Revientas toda la Security Y si nos quedan Memory Como no tiene El Deck Para dar O el Grandis Para dar golpe final Por si solo Lobamon Y pegamos Aunque en este caso Estoy viendo Para jugar Los Kendo Garurumon De BT7 O los Korikakumon Cualquiera de los dos Porque tienen 6000 ddp Igual evolucionan Por dos de un Tamer Entonces Y el efecto Obviamente No lo vamos a usar Ni de broma Si es solamente Para finiquitar La partida Pero Eso se me olvidó Decirles Que El Kendo Garurumon De BT7 Y el Korikakumon De BT7 También son buenas opciones Porque como digo Tienen 6000 ddp Entonces 1000 más ddp Que a lo mejor Pueden salir de Security Y el oponente Puede chocar con un Digimon Así que No está nada mal Así que Estoy jugando En este caso Estos 4 Bueno Estos 8 level 6 ¿Por qué? Porque la idea Obviamente Es que salgan Rápido La verdad Tanto el Grandis Como el Gran Cubagamon Ahora Para darle En este caso Support al deck Estoy jugando Tres copias De Megaleth De Starter Se juega por 5 El efecto main Que tiene Es que suspendemos Un Digimon oponente Y otro Lo subimos a la mano Así que No viene Nada nada mal La verdad Y el efecto Que tiene Es que cuando sale De Security Se le activa El main También estoy jugando Tres copias Del Green Memory Boots Se juega por 3 El efecto main Que tiene Es que miramos Las primeras 4 cartas Del deck Nos adherimos Un Digimon verde A la mano Y el resto de cartas Se va al fondo Del deck Y cuando sale De Security Se me activa El main O sea Perdón El efecto De delay Que tiene Es que ganamos 2 de memory Y cuando sale De Security Se va al campo Ahí sí Así que en ese aspecto Viene bastante bien Porque de por sí Para el deck verde Como por ejemplo A diferencia del deck Aguamon Que tiene un huevo De buscadores El ¿Cuánto se llama? Tienes el de buscador Al Kokugamon También tienes el de buscador Al la Green Memory Boots Así que en ese aspecto Viene bastante Bastante bien La verdad Y también tenemos Una copia De la ex Antibody De BT9 Se juega por cero Cuando se juega Si tenemos un Digimon En campo De exactamente igual El requerimiento De color Cuando sale de Security Se me va la mano Y gana una Memory El efecto Main Que tiene Es que la puedo jugar Debajo de un Digimon Que no tenga la opción Ex Antibody Esta es en dado caso De que no me salga Ningún Ningún Gran Cubamon La verdad Pero Es en caso de Y el efecto Que tiene Heredado Es que en todos los turnos Esta carta no puede ser Estrachada Y cuando ataque Puedo pagar El coste De Die Evolución De un Digimon Que contenga Ex Antibody En sus rasgos Para poder evolucionarlo Así que en ese aspecto Viene bastante Bastante bien La verdad En este caso Podrían jugar Dos de estas Cuatro de estas Para acelerar aún más El deck Pero tenemos Mucho buscador Entonces Esta carta Para proteger El deck No viene No viene Absolutamente Nada más Nada mal En este caso Especialmente Cuando salen De De Security Y también Estoy jugando Tres copias En cuanto a los Tamers Solo estoy jugando Tres Que son Tres Davies De BT3 Se juega por cuatro El efecto que tiene Es que al comienzo De mi turno Comienzo siempre En tres Y el efecto En play Que tiene Es que miramos Las primeras Tres cartas Al deck Nos agarimos Una carta verde Y una azul A la mano Y el resto De cartas Se van al fondo Al deck Y obviamente Gestó el deck En este caso De buscable Ya cuando tenemos Suerte De que nos salga El lobomón Y obviamente Una de las cartas Que necesitamos Entonces Ya en este caso Nos Nos podemos Intentar armar Así que Es un deck La verdad Bastante Bueno Aparte Cuando sale De security Se va directamente Al campo Así que Podemos activar El efecto On play Igual He visto De que juegan Con la versión Verde pura Pero la verdad No me gusta Porque no Bueno Pueden jugar Si con grande El sol Pero en este caso Prefiero este Que por lo menos Cuesta 5 Y el Davis Que si siempre Lo vamos a tener En juego Entonces Más que estamos Jugando 3 Siempre lo vamos a tener En juego Entonces Es una opción La verdad Bastante buena El deck Aún así Independientemente Que no tenga El El Oku Amón Promo Igual Tiene acceso A tener A tener Piercing Entonces Es La verdad Bastante interesante Es Muy potente El deck La verdad Se creía Que en este caso Con la Ball Le iban a Banear O este O también El Okuamón Promo Okuamón Promo Da igual Porque como digo Siguen teniendo Esta carta igual Entonces Era la misma Alternativa Y como yo no Tenía Como digo Como yo no Tengo esa Carta Puedo sacar Una versión Obviamente Más Manteniendo Lo del Grandis Una versión Más barata Con este Kuagamón Y la verdad El deck Corre Bastante Bastante Bien La verdad Así que amigos Como digo El que tiene Este Y no tiene El Okuamón Pueden utilizar Este sin Problema Con esta versión Si no Utilizan Obviamente El 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 Grandis Con el Okuamón Promo Así que ya saben Sigan apoyando Esta clase Dex Profile Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos